Aprovechando la Feria Internacional del Libro 2024, la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación organizó la conferencia La Sistematización de los Procesos de Desarrollo Curricular, Metodologías y Herramientas. La conferencista Glenny Borqués Hernández manifestó que este tema la incentivó a seguir profundizando principalmente en las prácticas basadas en evidencias, ya que la sociedad está poco informada sobre su impacto y sobre la forma de implementarse. La conferencia trató sobre lo que es el proceso de sistematización del currículum implementado. Este proceso se vio en tres aspectos, uno de ellos el que tiene que ver con datos y otro centrado en las experiencias de los participantes. Lo importante de este tema y de lo que se trató es tener una visión amplia de la múltiples formas de recoger información y retroalimentar este documento tan importante como es el currículo. Por otro lado, la coordinadora de la Dirección de Currículo, Yesenia Trinidad, dijo sentirse motivada e invitó a la comunidad educativa a darle importancia a estos temas de actualidad y que está demandando la educación en la República Dominicana. Es de suma importancia que se sistematice, por eso hacemos un llamado a toda la población educativa, a toda la comunidad educativa, directores, equipos de gestión, coordinadores pedagógicos, docentes, a que implementen la sistematización en el centro educativo, ya que nos permite tener registro de todo lo que hacemos en el día a día en nuestras escuelas. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Currículo, busca las herramientas necesarias para hacer que se formulen y propongan las líneas de acción en materia curricular, así como de supervisar dicha dirección junto a los maestros para que orienten a la comunidad educativa nacional en el rediseño, aplicación y evaluación del currículo vigente. Para EduMás Noticias, les informó Andrea García. EduMás Noticias EduMás Noticias